Pero Julianguito decía que el poder de las grandes corporaciones era tal que ya estaba por encima del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por eso, y yo creo que tiene que ser un aviso a navegantes, estos poderes corporativos que se van infiltrando y se convierten en una medusa, el problema es que con el tiempo se convierten en un poder, es un poder fáctico que se va infiltrando, va comprando voluntades en el aparato judicial, en el aparato legislativo y el ejecutivo muchas veces queda a merced y yo creo que ese es el gran riesgo.